Estamos en plena temporada de verano, ¿qué podemos decir respecto del consumo del agua en la localidad o en general, como otros años? Bueno, en realidad, como todos los años, nosotros desde la cooperativa instamos a que se cuide el recurso agua, ya que estamos enfrentando épocas de mucho calor, hasta ahora nos está ayudando un poco el clima, pero eso no quita de que enero empiecen a aparecer los picos de calor y, por lo tanto, los picos de consumo de agua. Como siempre, recordar que es un recurso renovable, pero a largo plazo, que los acuíferos se renuevan cuando hay precipitaciones o, bueno, de la única manera, y hay que esperar que eso suceda y que demora mucho tiempo. Recomendar, bueno, los que tienen y tenemos piletas, ya sea de lona o alguna parecida, de cuidar un poco el agua, de no tirarla porque sí, porque si bien la boleta, el medidor lo va a marcar y se va a cobrar, pero hay que ser un poco solidario también, la naturaleza, como decía al principio, el recurso lo renueva a largo plazo. Si bien hemos visto que las piletas más sofisticadas, de mampostería, ya vienen con una tecnología que permite cuidar el agua y mantener el volumen de agua, no quita que todos tengamos conciencia de que, por más que cambiemos un poquito el agua, eso se está derrochando. Y hablando del agua, ¿qué pasa con la limpieza de tanques? ¿Esto se sigue insistiendo? ¿Es conveniente? Bueno, nosotros tenemos que hacer hincapié en que la cooperativa dejó de hacer la limpieza de tanques por una cuestión absolutamente de seguro, seguro de personal que está dentro de una vivienda, es un recuerdo que hacemos nada más. Pero nosotros recomendamos que se haga la limpieza de tanques. Decíamos en algún momento que con las roturas de caño y demás, situaciones que hay que reparar en la vía pública, la cañería de alguna manera se ensucia o entra material que no es del agua propiamente y al no contar todavía y sobre todo la cañería vieja, primitiva de la cooperativa, con válvulas que permitan hacer el lavado de la cañería, un drenaje de esa agua, el agua se va a ir de alguna manera diluyendo toda esa suciedad que entró en la medida que circula. Y nuestros tanques por ahí son receptores de esa suciedad. Es por eso que cuando hay roturas, como las que hubo en estas últimas semanas a raíz de las lluvias, se aumentó la dosificación de cloro porque es la única herramienta que tenemos hoy por hoy, es tratar la desinfección porque, como decía, no tenemos formas de evacuar esa agua porque la red vieja no cuenta con válvulas o hidrantes para poder hacer la circulación de esa agua.